Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y se han perdido otro debate aquí en medio de la publicidad por el voto por correo. La verdad que un día tenemos que hacer un insight de lo que pasa en la publicidad o ponerles un pequeñito para que ustedes puedan verlo. Vamos a continuar y vamos a continuar aquí en el Mundo al Rojo con esa noticia que es verdaderamente, llama muchísimo la atención. Dice la verdadera historia de Ramiro Santalices, el asesor pederasta a que Yolanda Díaz encubrió durante siete años. Dice la candidata, ustedes vieron el debate, donde Santiago Bascal le sacó directamente esto a la señora Yolanda Díaz. Dice, ¿por qué no habla usted de quién es Ramiro Santalices? Le expectó el líder de Vox a la líder de Sumar. Y la candidata trató rápidamente de darle la vuelta a la tortilla. Interpuse yo la denuncia, decía, repitió una y otra vez, impidiendo que el líder de Vox pudiera aportar más detalles sobre el caso. Usted lo encubrió durante años y echó a los que habían denunciado el caso. Trataba de explicar a Bascal, recordando que después incluso se lo llevó al Parlamento Gallego cuando fue nombrada diputada autonómica por AGE, Alternativa Gallega de la Esquerda. Está mintiendo, zanjó el tema Yolanda Díaz. Sin embargo, la hemeroteca demuestra que Abascal tenía razón. Cuando en el 2016 Ramiro Santalices fue finalmente detenido, la hoy candidata a la presidencia del gobierno no tuvo más remedio que despedirle. Pero lo cierto es que se pasó siete años encubriéndole, ya que cuando en el 2009 sus propios compañeros de partido le advirtieron por primera vez de que su asesor se dedicaba a compartir contenido pedófilo desde el ordenador de su sede, no solo no les creyó, sino que incluso se encargó de purgarles, como ellos mismos han denunciado en distintas entrevistas concedidas desde entonces. Ninguno entendemos cómo ella pudo callar, lamentaba Mercedes Sabatierra en el mundo, acusando abiertamente a Yolanda Díaz de haber o de hacerle la vida imposible por denunciar a su asesor. Yolanda me maltrató, me humilló y me acosó. La historia se remonta al 2 de febrero de 2009. Aquel día esta militante de Izquierda Unida de Ferrol se dio cuenta de que en el historial del ordenador de la sede había vallas búsquedas de páginas con contenido pedófilo. Compartió su inquietante hallazgo con otro compañero, José Lugreuro, y inmediatamente sospecharon de Santalices, ya que tenía la llave de la sede. Vivía solo y se solía quedar en la oficina hasta altas horas de la madrugada, el momento en el que, según el historial, se habrían producido las mencionadas búsquedas. Pues blanco y en botella. Es increíble cómo esta señora ha intentado tapar a una persona que protegía, y que era un pedófilo, y lo protegía. De hecho, se le denunció, hubo compañeros de Izquierda Unida que lo denunciaron, y ella las purgó para mantener al pedófilo. Y solo ya, cuando el caso está muy avanzado y le detuvieron, pues ya prescindió de él. Pero claro, ya es que no es que prescindiera de él, es que iba directamente a la cárcel, señor Magal. Sí, yo creo que deberían de ser muy conscientes los responsables políticos, los responsables en las administraciones públicas, de que estos casos trastocan mucho a la sociedad, a los ciudadanos. A nuestros ciudadanos tocan todos porque pueden ser directamente, pueden ser las víctimas directamente nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros hermanitos pequeños. Entonces, tendrían que ser absolutamente, completamente beligerantes con estas situaciones. No se puede dar el caso, como el que has mencionado, de la señora Yolanda Díaz, que por confianza hacia una persona que ella creía que no era capaz de llevar adelante una situación así, le defendiese o le mantuviese. No, tenemos casos todavía mucho más terribles, como el caso de Compromiso en Valencia o como los casos de Baleares. Debemos de ser totalmente, absolutamente duros con estas situaciones, porque estamos defendiendo la base de nuestra sociedad, la base de los más desprotegidos, que son nuestros hijos, perdón, que son los niños, que son los niños de nuestras sociedades. Y en este caso, la señora Yolanda Díaz, en este caso, mintió el otro día en el debate, o se le olvidó, a lo mejor, el que había purgado a los dos, o se le olvidó. El que había protegido al pedófilo. Exacto, pero sobre todo, por favor, hay que ser muy, muy batalladores, muy beligerantes con situaciones así. No debemos de permitirla ni un minuto. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Luis. O sea, las personas, los pedófilos, el consumo de la pornografía, que desvirtúa totalmente lo que son relaciones sexuales sanas, que ya bien sobre, y esto es desastroso, sobre los niños, o sobre, que sería una relación sana sobre mujeres. Igual, ya, pero niños, mujeres, desvirtúa realmente lo que sería luego mantener una relación sana. Y esta persona, pues, y además desde su trabajo, desde el ordenador, desde la sede de su trabajo, pues evidente, la sociedad es la que tiene que condenar para que realmente, pues, si no hay consumo, no hay empresa. Eso sería realmente lo deseable. Si la gente entendiera que esto totalmente es una, no está prohibido, pero que es algo que desvirtúa y que no es correcto, pues, no habría empresas que ofrezcan ese tipo de contenidos. Señor Victoria, ¿qué opina usted? Bueno, yo lo que veo es como una especie de hilo conductor en la izquierda, en el sentido de que, de alguna manera, esto de Yolanda Díaz protegiendo a este pedófilo, durante siete años se traslada un poco a la ley del CSI, sacando violadores a la calle, etcétera. O sea, hay una especie de correlación, de una especie de proclividad del PSOE para proteger a ciertos delincuentes sexuales y de este tipo. Porque no me podrás negar que, pues, que esto es un escándalo mayúsculo que no ha sido propiciado por otras fuerzas políticas. Que yo sepa, a menos en este gobierno y, por supuesto, en el caso de Yolanda Díaz. Este tema de la pedofilia y de la industria de la pedofilia, donde hay agentes políticos que a veces intervienen en calidad de protectores, no tiene única y exclusivamente el desarrollo en España. Es, pareciera, una parte de una agenda que se está imponiendo a nivel internacional. En Estados Unidos están ocurriendo casos muy parecidos, donde hay pedófilos protegidos por políticos que, posteriormente, no reciben castigo por los delitos cometidos. Yo creo que la pedofilia debe ser defenestrada, pero la industria que está detrás de ella es multimillonaria y muchas veces alcanza los niveles de ganancia de la misma industria petrolera o de la industria de las drogas. Hay una película que ha concientizado a nivel internacional el concepto de la lucha contra la pedofilia. Se llama Grito de Libertad y en estos momentos está en carteleras en los Estados Unidos. Esa es que se ha petado por Netflix, ¿no? Exactamente, y es la historia de un exagente de seguridad de los Estados Unidos, Jim Ballard, que decidió renunciar al gobierno de los Estados Unidos para seguir luchando contra el tráfico infantil y la pedofilia. Ha recibido apoyo mundial esta película porque va justamente en contra del relato que quiere imponer la izquierda y esa agenda globalista que en estos momentos tiene varios políticos alquilados a nivel mundial. ¿Tiene que ver la izquierda con la pedofilia? Porque la estás uniendo en los dos conceptos. Yo soy una persona izquierda y aborrezco la pedofilia. No todos, pero los que manejan... ¿Estás diciendo que la pedofilia está unido al concepto político de izquierda? No, estoy diciendo que hay una agenda que se está impulsando. No hay ninguna agenda política en ninguna parte del mundo que defienda la pedofilia. Es más, la industria, como he dicho antes, pornográfica, las grandes empresas que se digan al tráfico de mujeres y niños... Veo que no está informada lo que está pasando en muchos países. No, no, lo que veo es que usted... Pero usted se asombraría de muchos miembros de la izquierda que apoyan... No, no hay miembros de la izquierda. Hay delincuentes que serán de izquierda y de derecha que estarán otra cosa y que intentarán influir en políticos para que su business, su negocio salga adelante. Pero no tiene nada que ver con las concepciones políticas. Habrá delincuentes que intenten influir en políticos y si a esto se les pilla, pues obviamente, como ha pasado en nuestro país, los políticos acaban en la cárcel. Importante hacer una visita a nivel internacional para que se entere cuenta. En Canadá es verdad que quieren de alguna forma legalizar la pedofilia. En muchos países. Se atreverían en muchos países. Es un problema ideológico. Irene Montero dijo que los niños podían tener relaciones sexuales con quien le dé la gana. Cuando el Código Penal Español dice que aunque tengan consentimiento esos niños a tener relaciones sexuales, es una agresión hacia ellos. Quería quitar eso del Código Penal. Es una ideología política que proviene de la izquierda. Y de una agenda de izquierda. No, no. En España, nuestro Código Civil, y ya tiene unos cuantos años, en el cual se reconoce el derecho para tener relaciones sexuales y no lo puso un gobierno de izquierda hasta los 14 años. 14 años. Y creo que hoy en día sigue siendo un niño o una niña. Yo lo subiría más, pero no lo hizo un gobierno de izquierdas. Nuestro país también se puede enterar cómo va. Pero el hecho sobre el abuso de los menores es algo que creo que es transversal en nuestra sociedad. Y como ha dicho Luis, hay algo que tenemos que ser muy combativos. En el abuso de los niños, de los menores, de las mujeres, esas grandes industrias que explotan los cuerpos. Cuando fue el comienzo de la guerra de Siria, se perdieron 10.000 niños en Europa. 10.000 niños que no se han encontrado. No sabemos dónde están. En América Latina el modelo viene impulsándose. Allá se han perdido niños en Haití, niños en Colombia, niños en Venezuela y en cualquier otro lugar. Y es una industria que en estos momentos está siendo impulsada por gobiernos de izquierda. Lo repito. Y por una agenda. Usted tiene el carácter. Probablemente usted sea la única persona que he conocido frontalmente que esté en una agenda o que no defiende una agenda. Pero lo que está diciendo usted es terriblemente grave. Que esté uniendo un delito, como es un delito el traficar con niños, la pedofilia, con unas ideas políticas. Y esto es terriblemente grave. Sobre todo en este país. Que donde hay, aparte de los derechos... Ideológico. Estamos hablando de ideología. No, no, es que la ideología son ideas. Entonces, una idea que quiera pasar como corresponde a un partido político, como podría ser la explotación infantil, eso es una idea política que está usted intentando pasar. Y ningún partido de la izquierda que lo recoja. Hay mucho... ¿Puedes concretar, digamos, lo que estás diciendo, concretar un poquito más, por ejemplo, algún país que está haciendo unas leyes que lleven a la legalización de la penelastria? Sí, en Canadá es uno de ellos que se está avanzando y la discusión es importantísima. Pero se han conseguido resistencia de la sociedad que defiende sus valores. En Estados Unidos, en muchos de las ciudades grandes y en las autonomías, se está discutiendo el tema. Y no lo están empujando los grupos que están en contra de esta agenda global. Lo están impulsando gobiernos de carácter progresista. Así como también en Nueva York, por ejemplo, se están impulsando unas leyes que llevan a personas de 60 o 70 años a autopercibirse como niños para que les permitan interactuar con menores. Eso está mal visto por una parte importante de la sociedad y nosotros, yo creo en la familia, estoy en contra de la pedofilia y siempre lo voy a defender independientemente de las etiquetas. Para matizar, es por ejemplo, yo me percibo ahora mismo mujer y está reconocido por la ley, pero me puedo percibir un niño de 5 años y puedo estar con niños de 5 años, que es un paso previo. Hay un concepto de normalización de la pedofilia en muchos países y está acompañado de propuestas políticas que en su mayoría están presentadas por gobiernos o políticos progresistas. Yo estoy de acuerdo con Ana que la izquierda no se puede... No, no es global, no es general. Y menos en este país porque tenemos un concepto, todavía somos una sociedad judeocristiana y venimos con una cultura de tal. Pero yo sí te diría, Ana, una cosa. Los años 80, que eso hace nada, durante la mitad de los años 80, los verdes alemanes, que es la izquierda alemana también, actuaron, prácticamente actuaron como el brazo parlamentario del movimiento a favor de la pedofilia. Y esto no lo digo yo, lo dice el Jair Spiegel. Eso les ha costado, 20 años después, les ha costado una disculpa permanente que han hecho los nuevos líderes de los verdes a consecuencia de que la izquierda en algunos momentos quiere ser tan renovadora de todas las actitudes sociales que en un momento determinado se pasan de frenada. Se pasan de frenada, desafortunadamente. Y en este caso estamos hablando de Alemania, no estamos hablando ni de Latinoamérica, ni de Estados Unidos, ni de las fuerzas oscuras, ni del negacionismo, ni de la... estamos en contra de la 2030, no, no, estamos hablando de los años 80. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo contigo que no se puede asociar, por lo menos en este país, la izquierda con la pedofilia, ni con la pedenasta, ni nada. Son unos canallas. La gente que hace eso son unos auténticos canallas. Y las administraciones, sean de derechas, de izquierdas, o medio pensionistas, como tú decías antes, tienen que ser absolutamente beligerantes y estrictas con apartar, si no meter en la... o llevarles a través del Código Civil a la cárcel a individuos de estas características. Pero es verdad que desafortunadamente ha habido casos como el que te acabo de comentar, que lo mencionaba Menden Spiegel, hace poco tiempo. Muy rápido. Pero simplemente me voy a referir a que hay una reingeniería social que se está haciendo a través de la ideología de izquierda, porque son los partidos que están proponiendo estas cosas, incluyendo la enseñanza muy temprana a los niños a masturbarse bebés, inclusive de tres años, en Barcelona lo hemos visto, ¿no? De tres años enseñarles a masturbarse, etcétera, etcétera. Luego hay una reingeniería social promocionada por la izquierda. En Nueva York también tenemos ese mismo modelo. Vuelvo a decir que lo que acaba de decir es un bulo de una noticia que no se enseña a los niños de tres años a masturbarse. Segundo, Luis te cojo... Pero si no con el Tribunal Constitucional de Cataluña. No, 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 no es cierto. A lo que decías, Luis, con el partido alemán, pasa también en Estados Unidos. En Estados Unidos es uno de los países, como muchos de América Latina, que no han firmado la ley sobre los derechos universales de la infancia. Y de hecho, ni siquiera ponen un mínimo para poder casarse. Se pueden casar en cualquier estado con cinco, con siete, hasta con ocho años. En Estados Unidos. No es el caso en Europa ni en España. Eso es falso lo que estoy diciendo. Entonces, y creo que han sido gobiernos de derechas, tanto en América Latina como en Estados Unidos. O sea, no nos vengan a traer sus ideas de avances sociales y menos sobre los derechos de la infancia. Pues amigos, antes de irnos a publicidad, quiero leerle la siguiente información. Dice Colacel Antios. Las arrugas superficiales, la fracidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años acelera reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antios, de mundo natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la atroporastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antios produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antios, mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas o llamando al 91446000 o en parafarmaciamundonatural.es. Y nos tengo que despedir de todos los invitados. Muchísimas gracias, doña Maybor, don Luis, doña Ana, don Pablo. Y vamos a tener ahora en breve a nuestro querido David Felipe Arran para hablarnos de esa exposición de los años 80. Atención, que no se la pueden perder en el canal. Un minuto de publicidad, un anuncio y volvemos muy rápido. Un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca y como siempre que le prometemos una cosa, pues la cumplimos porque lo prometido es deuda. Y vamos a hablar junto a nuestro querido David Felipe Arran de esa Madrid crónica creativa de los 80 que se está dando en la Fundación Canal. Don David, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido hoy viernes al Mundo al Rojo y sobre todo a este momento de cultura. Porque nos va a hablar de esa crónica creativa de los 80. Cuéntenos qué es precisamente esa crónica creativa de los 80 que está dando ahora mismo el canal. Es una gozada. Hemos estado viendo la exposición comisariada por Ana Berruguete, una grandísima historiadora del arte experta en Daniel Vázquez Díaz y ha preparado esto en el marco de Foto España. Es una joya porque es la historia de la democracia, la historia de la transición, la movida madrileña, los liberísimos años 80. Y además es muy bonito porque con motivo de la conmemoración del cuadragésimo aniversario del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid han aprovechado esto para hacer ese viaje retrospectivo pero a la vez Jesús muy moderno porque todas las piezas que estáis viendo ahí son de una libertad, de un atrevimiento, de una osadía artística con múltiples técnicas. La fotografía, el collage, el cine, pintura de todo tipo. Y sirve además para comprender y que duda cabe el avance de nuestro querido Madrid que además en los campos económico, cultural, social nos habla de la importancia de Madrid, fíjate, en la génesis de una sociedad moderna, una sociedad avanzada. Que además... Digamos aquí vamos a ver la explosión cultural de los 80, todo lo que pasó y los momentos claves de ese momento y cómo surge también momentos políticos. Fue la del artículo del 23F. Exacto. La llegada de Felipe González al gobierno, como por ejemplo al señor Ruy Mateos les propian rumaja, por ejemplo. Y todo eso yo creo que es algo de agradecer, ver esa retrospectiva cultural. Con importancia, por supuesto, a don Enrique Tierno Galván, alcalde de Madrid. Y cómo se favoreció una mirada hacia la música, hacia el cine, el arte, la política, la moda, con nombres impresionantes como Miquel Barceló, Guillermo Pérez Villalta, Costus, Aurelia Muñoz, El Hortelano, que da pie al cartel de la exposición. Esa pareja impresionante que hacían Eucalele y El Hortelano. Y me acuerdo que tuve el honor de cenar una noche con El Hortelano en casa de Ignacio del Valle, del escritor. Y era un hombre extraño. Ignacio del Valle, muy amigo mío. No me digas. Pues entonces ya somos dos. Y me invitó y estaba El Hortelano. Y dije, jolín, qué bien. Y luego Eucalele, pues siempre la he entrevistado, una mujer maravillosa. Pero fíjate, Óscar Mariné, Alberto García Lís, Javier Campano, Alberto Sommer, Alejandro Cabrera, aquellos dibujos impresionantes de Jorge Arranz donde te acuerdas de aquellas figuras estilizadas, esas sombreras amplias. La importancia que tenía la moda ligada al mundo de la cultura. La elegancia, la música, la eclosión de los grandes grupos de pop y de rock que hubo en España con todas esas letras impresionantes y maravillosas. Y luego la generación de cineastas. Saura, Garci, Fernando Colomo. Bueno, yo creo que es una época que muchos recordamos con nostalgia y que ahora en la Fundación Canal y Foto España nos la traen, querido, en toda su plenitud. Vemos también a Pedro Almodóvar. Sí, sí. Pedro Almodóvar con Mariscal en ese fuego, en las entrañas. Todas las portadas, la cartelería. Fíjate, los carnavales del 85 en Madrid. A ese tipo de estilización me refiero. Fíjate la grafía de la letra. Qué finísimo trazo. Y esos carteles preciosos que yo creo que van a despertar muchísima nostalgia. Ahí tenéis el año 81, ese festival que me parece. Yo recuerdo, tú recordarás esa época. Sí, yo me acuerdo sobre todo de esa época. Hay cosas que no se te olvidan como el Mundial de Fútbol. Recuerdo también el 12-1 a Malta, a Naranjito, a los, bueno, de cosas de dibujos animados, a los mosqueperros, a Willy Fox, etc. Y es verdad que fue una época que nos pilló a lo mejor más niños, pero que luego también la disfrutamos, digamos, al final de la década porque ya teníamos una cierta edad y ya estábamos intrínsecos, ¿no? Pero cambió, cambió muchísimo el ambiente de Madrid y fue también como un grito de libertad. Y sobre todo Jesús, algo que refleja también la exposición, las imágenes que estamos viendo, se había desdibujado afortunadamente esa línea que ahora separa el consumo infantil que muchas veces es un consumo ñoño del consumo, como yo digo, los niños inteligentes. ¿Te acuerdas de la bola de cristal y de cómo Santiago... La Bruja Vería. La Bruja Vería, pero Santiago Userón... Ahora quiere ser la Bruja Vería, quiere ser el presidente del gobierno. Santiago Userón, Alaska, todas las... la cuarta parte que hacía Gurruchaga, todo eso, los niños de nuestra generación, la bola de cristal, toda esa explosión, los fanzines, los electroduendes, esos carteles que estamos viendo, revistas como el víbora, todo eso alimentaba una iconografía popular. Los payasos en la tele. Que era... Jesús era muy culto, fíjate ahí, ese edificio precioso de Callao, ¿no? Cómo tuneaban estos grandísimos artistas la realidad urbana que además no cerraba hasta el amanecer como aquella película, ¿no? Abierto hasta el amanecer y la verdad es que uno echa en falta esos tiempos, ¿no? de cotas de libertad altísimas, creativas y ha sido muy buena idea la de Ana Berguete reunir estas piezas de estos seres entrañables que yo creo que ha sido, fíjate, yo creo que la década artísticamente, culturalmente más fecunda de los últimos tiempos, los 80. Pues, sí, bueno, los 80 también está el siglo de oro español. Hombre, ya, pero de los últimos años los llevan, el siglo de oro ya, eso, hijo mío, arrasa con todo, vamos, entre Cervantes, Quevedo y Lope, olvídate. Pero enhorabuena a Fundación Canal y a Foto España que merece mucho la pena, la entrada es libre, está fresquito y tienes un recorrido amplio y muy generoso lleno de fotos, de documentos y de dibujos. Pues, querido David Felipe Arrán, muchísimas gracias por esa exposición magnífica que nos ha hecho, amigo, está todo el mundo invitado a esa exposición Madrid Colónica Creativa de los 80. Ah, que vayan a verla, que no se nos olvide antes del 20 de agosto. Hasta el 20 de agosto, o sea, ya tienen cosas para hacer este verano si no se van de vacaciones. Y nosotros nos despedimos, gracias don David por haber estado aquí. Y a todos ustedes, nos vemos el domingo, el domingo a las 8 menos cuarto, programa especial, atención, especial elecciones y el domingo seguramente que sería un día feliz para España y si no, amigos, España pasará momentos muy delicados. Programa especial aquí en Distrito TV de elecciones el domingo a partir de las 8 menos cuarto hasta que acabe aquí con los mejores, con los mejores comentaristas y con la mejor información. Sean ustedes buenos, que Dios los bendiga y que Dios bendiga a la madre patria. Hasta el domingo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.